El doctor Juan Elogio Guerraliera, al instalar la reunión a la que asistieron los directivos de las 17 unidades académicas de preparatoria que integran la unidad regional centro, agradeció el esfuerzo que han hecho para que la UAS esté registrando una cobertura del 100% en la demanda de ingreso al nivel bachillerato, refrendando con ello el compromiso social y la preocupación por que los jóvenes tengan un lugar donde prepararse. Sino que se mantengan estudiando y garantizarles que puedan egresar con un certificado de nivel medio para que puedan seguir su recorrido académico. Por su parte el titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, doctor Armando Flores Arco, expuso los motivos de la reunión. También se abordaron los resultados de la última prueba enlace, informe de becas, federales y aspectos del Sistema Nacional de Bachillerato, donde 17 escuelas se verán involucradas en los próximos meses. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra.